¿Cómo puedo redireccionar un pedido a otro destinatario en la misma localidad? Si un cliente se retracta de una compra contra entrega, pero a su vez tienes otro cliente en la misma ciudad o municipio que realizó el mismo pedido y aún no lo has despachado, puedes redireccionar el pedido inicial para que llegue al segundo cliente y que el primer envío no se convierta en una devolución. ¿Cómo lo haces? Escríbenos a nuestras líneas de servicio al cliente, indícanos cuál es el número del PIN del pedido y la información del nuevo destinatario, nombres y apellidos, número de documento de identidad, nueva dirección de la entrega y número de celular. El asesor hará la validación del cambio y si todo está ok, este ingresará los nuevos datos al sistema y recomendará el caso al aliado logístico para que salga la unidad nuevamente a reparto con los datos del nuevo destinatario. Así de fácil.